Exatlón México Fans esperaban su regreso, pero este atleta no ha hecho las pases con TV Azteca El estreno de una nueva temporada de Exatlón México se acerca, pero aunque los fans esperaban que esa leyenda roja volviera al reality, él no piensa regresar TV Azteca tiene listos muchos de los preparativos para la próxima temporada de Exatlón México El emocionante reality es muy esperado por los fans y además hay mucha curiosidad por saber quiénes serán parte de la competencia en esta ocasión Ya que las expectativas son altas, a pesar de que el público esperaba verlo en este programa una vez más Aristóteles ya confirmó que no regresa a este proyecto dentro de la nueva etapa que está por comenzar, pero sí tiene otros planes que lo entusiasman La nueva temporada de Exatlón México se estrenará en TV Azteca durante el mes de octubre y el conductor Antonio Rosique Ya dio a conocer que podremos ver en pantalla tanto nuevas caras como talentos que se ganaron el peñón del público en temporadas pasadas Hay varias figuras que después de participar en el reality sumaron gran popularidad Y por eso las alternativas son las que podremos ver en esta ocasión, son muchas Los fans esperan ansiosos por la revelación de la lista completa de participantes para Exatlón México 2024 Pero aunque todavía no se confirman todas las estrellas que sí estarán, recientemente se dio a conocer que contrario a lo que se rumoraba Aristóteles no regresa al reality del que una vez fue campeón Él mismo le contó a sus seguidores que no será parte de este proyecto y esto fue lo que dijo Según el heraldo Flor Rubio y Gabo Cuevas informaron anteriormente que en el 2023 Aristóteles y Aristóteles y Azteca ya habían llegado a un acuerdo Que pondría fin a su conflicto legal, así que él volvería a Exatlón México junto con su hermano este 2024 Pero no será así, a través de su cuenta de Instagram Aristóteles saludó a sus seguidores y dijo que sabía muy bien Que había bastantes dudas y como ya le han preguntado mucho debía responder No, no regresa al reality show que ustedes creen El famoso dijo que tenía buenas noticias y que pronto se darán a conocer Pero no es en ese proyecto por lo que muchos incluyen o intuyen más bien Que hablaba acerca de que no regresa a Exatlón Luego de ser ganador de Exatlón México Aristóteles se convirtió en conductor de Venga la Alegría a fin de semana Sin embargo le ofrecieron unirse a la Casa de los Famosos México en Telemundo y él optó por dejar el matutino El problema fue que aparentemente TV Azteca no le aceptó la renuncia Lo que desató que ambas partes se enfrentaran en un conflicto legal después de que la televisora lo demandara Por no cumplir con su contrato y hasta se rumoraba que lo habían vetado La nueva temporada de Exatlón México se estrena el próximo 13 de octubre Además de la temporada regular habrá un draft y duelos internacionales Así que será sumamente emocionante Pero pues bueno, Aristóteles no regresa a este famoso reality de TV Azteca Pero podrás ver otras figuras que harán de cada competencia Un momento muy entretenido y no querrás apartarte de la pantalla Así que faltan tan solo unas cuantas semanas para el inicio de Exatlón México 2024 Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información No olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima